El Sutra del Corazón En aquella ocasión el Bhagavan estaba asorto en la concentración sobre la categoría de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Barokitesvara, el Bodhisattva, Mahasalva, contemplaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también como vacíos de existencia inerente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Barokitesvara, el Bodhisattva, Mahasalva, ¿Cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el Arya Barokitesvara, el Bodhisattva, Mahasalva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inerente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni cesados, no son impuros, ni libres, ni puristas, ni deficientes, ni completos. Y por eso, Shariputra, la vacuidad no es forma, ni sensaciones, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y demás, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. Todos los budas de los tres tiempos, también de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Proclamo el mantra de la perfección de la sabiduría. De este modo, Shariputra, el bodhisattva, Mahasattva, debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva, Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas celebrarán. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva, Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de jubilo y alabaron las palabras del vagabán. Y yo, nos refugiamos en Buda, nos refugiamos en el dharma, nos refugiamos en la sanga. Me poso ante la gran madre, Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos los hijos de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haber hecho postraciones a todos ellos que estas palabras de verdad se actualicen. Así como en el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado de toda la sabiduría que va más allá, recitó diariamente las profundas palabras y con ello, aliento a los maras. Del mismo modo, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre, Prajna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, condiciones adversas, todas las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se orienta, que se convierte en accidentes, y mantas practicadas. Me poso ante la gran asamblea de Dakini sin los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarinencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre que huida a su hijo. Gracias. Gracias. Por las señoras tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos sean transformados, que puedan ser orientados, que puedan ser completamente pacificados, que las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean pacificadas completamente, que la multitud de ocho mil obstáculos sean pacificados, que podamos estar separados de los problemas y las condiciones adversas al Dharma, que todos nuestros placeres los sean de acuerdo con el Dharma, que todo sea auspicioso y que tengamos la felicidad perfecta aquí, ahora mismo. Gracias. Gracias. En cuanto a la práctica, la recitación que estamos haciendo, que es la oración a la Dakini con cara de león, nosotros hacemos, dice Rinpoche, que recitamos el Akasamaratashe Dara Samarayapé, y luego el Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodisoja, y después ya vienen lo que son las tres palmadas, porque estamos haciendo las otras tres palmadas antes. Esas no corresponden. Sí. Te llamo de la palabra. ¿También? Sí. Te llamo de la palabra. 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 No. Te llamo de la palabra. No. 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 Entonces, las palmadas en realidad se hacen después, después de que se han recitado los mantras de Akasamaratashe Dara Samarayapé, todos esos mantras, las siguientes tres palmadas, porque nosotros estamos haciendo tres palmadas al principio y tres palmadas después. Entonces, solo serían tres. Tres, la siguiente. Al final, son dos de tres o no? ¿Cómo? Que no hagamos las tres de que hacemos al principio. No. 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 Porque normalmente lo que se hace es recitar el Sutra del Corazón, después va seguido de la oración a la Dakini con cara de león, se hace la recitación de Akasamaratashe Dara Samarayapé, y después ya hacemos las palmadas que los obstáculos pueden ser ahuyentados, que puedan ser pacificados, que puedan ser completamente pacificados. Es ahí cuando se hacen las tres palmadas. que no se hacen las tres palmadas. No. 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 Amén. 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 Lo que se refiere a nuestra práctica, lo que son las enseñanzas, lo que no está contenido aquí es porque no pertenece a ese camino hacia la iluminación. Por eso es un gran texto y es el que estamos recibiendo el comentario. Cuando hablamos del adiestramiento que sigue la persona de capacidad inferior, ahí es cuando se reconoce la importancia de este precioso renacimiento humano. Se sienten extremadamente complacidos o reconocen la grandeza de este precioso renacimiento humano que los lleva a sentirse completamente complacidos, contentos con esta maravillosa oportunidad, con estas libertades y dones que posee un precioso renacimiento humano. Pero al mismo tiempo, también dentro del adiestramiento de la persona de capacidad inferior, deben reconocer que este precioso renacimiento humano no va a durar para siempre y es cuando entra la reflexión acerca de la impermanencia y muerte. Por lo tanto, la necesidad de hacer un uso inmediato de esta maravillosa oportunidad del precioso renacimiento humano. En este adiestramiento la persona de capacidad media nos explica con mucha claridad lo que es el precioso renacimiento humano, como es algo tan importante a corto como a largo plazo, como en este momento debemos de utilizarlo. Y esto se explica con mucha claridad en lo que son los textos de Lam Rim, para que podáis leerlo y lo vais a entender. ¿Se acuerdan? Now is the best way to see it now, the best way to see it is to see it. But I want to see it, it is up to as many of you can have. You will see it will come in from the almost every time. And then you will see the best way to see it, will come in from the next step once. So you're ready to see it all. recordemos que este precioso renacimiento humano tiene una por una parte tiene libertades que son aquellas condiciones que de las cuales nosotros somos libres y que nos da la oportunidad precisamente porque estamos libres de esas condiciones desafortunadas tenemos esta gran oportunidad de llevar a cabo las enseñanzas de practicar y también cuando hablamos de los dones se refiere a esas condiciones positivas que ahora poseemos y que también nos dan esa gran oportunidad de poner en práctica estas enseñanzas por eso se habla de libertades y de dones libertades son ocho y los dones son 10 haciendo un total de 18 con 18 libertades y dones que hacen de este renacimiento humano algo muy importante muy especial y muy también hay que reconocer porque tener estas 18 libertades y dones es muy difícil de volverlos a obtener pero no hay que decir también que hasta la última vez que ahora la gente sonrista y el Aní, ha esperado que elo%ero se refiere, no se refiere, pero no sonale gas rí, que no se refiere, sino que no se refiere de puño. de esta manera no son también y no se refiere de puño. pero en donde se ha conocido y localmente pero ahora nos vemos en el mundo pero aquí estamos perdidas por qué contigo porque estamos ya aquí tenemos trasladados y aquí tenemos que ver y que la gente está en casa en fin y le dejamos conmigo Mey?, mey?, mey??, 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 you?? Y., tanto como algún tipo de naranja, mey??, 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 mey?, y? mey?, mey?? U-hmm,stone, y? I. Y? Esa, les! No podemos escuchar. Rimbachara nos está hablando de esas 18 libertades y dones mencionando lo que son primero las libertades porque no solamente ser humano es lo que te da esa característica de tener un precioso renacimiento humano por eso se llama un precioso renacimiento humano con libertades y con dones se comienza explicando lo que son las libertades para empezar hay unas libertades que se le llaman libertades de ser libres de no ser ser humano pero también hay otras libertades que tenemos de poder tener aún como humanos estamos libres de condiciones desfavorables y esas primero en cuanto a esas de humanos porque dice Rinpoche las de no humanos son muy sencillas el no haber renacido en algunos de estos renacimientos desafortunados estamos libres de ello y por lo tanto ya son condiciones estamos libres de ese renacimiento desafortunado entonces en cuanto a identificar estas libertades primero aún siendo humanos estamos libres de cuatro condiciones desfavorables primero el que nosotros no hayamos nacido en una región remota se refiere a que no hayamos estamos libres de haber nacido en un lugar donde no han existido estas enseñanzas donde no se permiten practicar estas enseñanzas y estamos libres de ellos también estamos libres de tener una mente confusa una mente en realidad se refiere a una mente con una discapacidad mental que no te lleve a la comprensión de las enseñanzas de eso también estamos libres también somos libres de tener visiones erróneas porque en realidad aún siendo seres humanos hay muchos humanos que tienen visiones erróneas y por lo tanto al estar libre de esas visiones erróneas tenemos una buena oportunidad de practicar estas enseñanzas y por último en cuanto a estas libertades humanas es que cuando el Buda estamos en un lugar donde el Buda ha aparecido donde el Buda también ha dado estas enseñanzas estamos libres de haber renacido en un lugar donde el Buda no ha dado estas enseñanzas esas son las cuatro libertades como humanos y en realidad no son fáciles de obtener y viendo a todos los seres humanos nos damos cuenta de que no son todos los seres los que tienen estas libertades y nosotros las tenemos de hecho son escasos estos preciosos renacimientos humanos son escasos aquellos seres humanos que tienen estas libertades son escasos los que tienen que hacer Si se han hablado en otro lugar, chapter 4, esto se recuerda la edad. Machuero oseo, los que ocurrir también es el tema. Y eso es el tema, y el tema que ocurre aquí, que es el tema. Desde que en la edad, se ha dicho el tema del tema de la institución, entonces, tenemos que hacer cosas. Si nos pasa si nos hace algo y no. Es decir que se ha dicho el tema del tema como el tema del tema. Es el tema del tema del tema. No, 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 no. de todos modos dice Rinpoche que esto es muy fácil probablemente la mayoría de ustedes lo saben porque revisando el Lam Rim están explicadas las ocho libertades y los diez dones pero para mencionarlas así en general ya explicó lo que son las ocho libertades ahora vamos a hablar de los diez dones los diez dones se dividen en dos cinco que se refieren a las oportunidades que tienen que ver con uno mismo y cinco que son cinco aspectos de oportunidades que tienen que ver con otros comenzando con los cinco aspectos de estos dones que tienen que ver con uno mismo es que para empezar somos seres humanos ya como seres humanos ya tenemos una mayor oportunidad de practicar las enseñanzas el segundo don es que hemos nacido en una tierra central en realidad cuando hablan de una tierra central se están refiriendo a la área de Bodhgaya donde el Buda alcanzó esa iluminación pero es todos aquellos lugares donde estas enseñanzas todavía existen el poder renacer en un lugar donde existen estas enseñanzas también se habla de el tener facultades sensoriales completas es decir desde el nacimiento tener todo nuestro cuerpo físico en buenas condiciones nuestros poderes sensoriales en buenas condiciones el poder ver, escuchar, hablar, etc. eso también son oportunidades, dones que tenemos y que hacen de este renacimiento un precioso renacimiento humano en especial se habla de aquellos poderes físicos que no estén dañados desde el nacimiento también está esta gran oportunidad de no haber cometido uno de los cinco crímenes atroces es decir, tener un karma reversible el no haber cometido ninguno de los cinco crímenes atroces como por ejemplo matar a un arahat eso ya hace que nosotros no tengamos ese karma que nos va a llevar inmediatamente a un renacimiento desafortunado y el último son poseer fe en el origen quiere decir que se habla del Sutra, se habla del Tantra y que nosotros tengamos fe, confianza en esas explicaciones del Sutra y del Tantra nos ayuda para no tener visiones erróneas así que tener esa fe en estas enseñanzas también forma parte de estos cinco aspectos de oportunidades que tienen que ver con uno mismo así que tenemos que ver con uno mismo Entonces, lo conozco. Nosotros, muchos ellos afectan. En este momento, el Señor los que me gusta. El Señor los que tú has tened la atención a las elecciones, por favor, así que son. Claro, como tú... En este momento, si tienes que tener que tenerlo. No, 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 no. Se les llama los cinco aspectos de oportunidades que tiene que ver con uno mismo porque son condiciones favorables que nos llevan a que nosotros podamos practicar, poner en práctica estas enseñanzas. Por eso tienen que ver con nosotros mismos y son estas oportunidades las cuales favorecen el que nosotros escuchemos y llevemos a cabo la práctica de estas enseñanzas. Luego tenemos los cinco aspectos de oportunidades que tienen que ver con otros, es decir, con nuestro entorno que favorezca al que nosotros podamos seguir estas enseñanzas. La primera de estas oportunidades es que el Buda ha aparecido y que las enseñanzas sublimes fueron enseñadas y que las enseñanzas permanecen. Bien, estos tres aspectos son muy importantes porque es verdad que nosotros no estamos ahora en la época en que el Buda descendió a este mundo y dio las enseñanzas. No hemos tenido la oportunidad de recibir estas enseñanzas directamente del Buda, pero tenemos a nuestros maestros que siguen este mismo linaje. Para empezar, aunque no hemos podido estar en ese momento en que el Buda dio estas enseñanzas, estas enseñanzas continúan y continúan a través de nuestros propios maestros. Y nuestros maestros nos enseñan esas enseñanzas puras que vienen del propio Buda y por eso tenemos esta maravillosa oportunidad de escuchar estas enseñanzas. Estos también estamos hablando de una época en donde hay muchos seres sagrados que a través de su práctica han logrado alcanzar ese estado iluminador. Y por tanto tenemos seres que nos ayudan, nos inspiran a seguir la práctica, pero en especial siempre hay que recordar a nuestro maestro, porque es gracias a él de quien recibimos estas instrucciones. No hemos visto al propio Buda, pero seguimos recibiendo las instrucciones, las enseñanzas del Buda gracias a nuestro propio maestro. Por eso podemos seguir escuchándolas y tener la oportunidad de practicar. No, no, no. y tenemos ya las últimas dos oportunidades que tienen que ver con otros es que existen seguidores de estas enseñanzas que también tenía que ver lo que decía Rinpoche de que hay grandes practicantes que han alcanzado y que continúan y que hay seres que en esta época están practicando y que están logrando acercarse a la iluminación y muchos que ya han alcanzado ese estado iluminado y también el último de estas oportunidades es que vivimos en una época en que existe una preocupación por los demás así que tenemos una preciosa oportunidad muy difícil de obtener, muy difícil de alcanzar pero con estas maravillosas oportunidades con estas también, con estas libertades nosotros podemos llevar a cabo las prácticas enseñadas por el Buda aunque no hayamos podido practicar en la época en la que el Buda apareció todavía tenemos estas condiciones favorables que nos ayudan a que podamos seguir practicando y lograr nuestro objetivo y lograr nuestro objetivo pero primero, el gobierno, el presidente está en la que el estado cuando el gobierno se acercó en este caso ese estío lo que se acercó en todo el momento Después de una persona que nos llama a la siguiente pregunta, yo también voy a la pregunta, ¿Qué te dabas? Sonido, John Joen Sinpé, Es un tema que nos llamara a la siguiente pregunta. Hay una manera que le dejamos a la siguiente pregunta, o el día de que ahora nos llamamos las cosas, las personas que nos llamaron. Se guarda el corazón del Dios de Cristo. En el segundo lugar, el juan se va a ayudar. Entonces obligados al corazón de ser al aider a buscar las personas. En el segundo lugar, el el juan se va a ayudar. Si se traigan a los niños, los niños son más, que al ser de los niños. En el caso de que no se veía la vida, se veía la vida. Y bueno pues también otra parte de lo que son estos cinco aspectos de oportunidades favorables que tienen que ver con otros Es que seguimos recibiendo y estas enseñanzas siguen todavía con vida gracias a grandes soriditos Como por ejemplo las enseñanzas dadas por la Amazon Kappa que hasta la fecha todavía continúan con esa misma pureza en que las ha expresado Por eso se habla de que estas enseñanzas permanecen y por lo tanto nosotros podemos seguir estas enseñanzas, aplicar estas enseñanzas Hay seguidores de estas enseñanzas, es decir hay todavía practicantes que toman los votos de Pratmoshka, los votos de Bodhisattva, los votos del Tantra secreto Hay practicantes que toman estos votos y que tratan de mantenerlos de una forma muy pura Por eso también en ese sentido tenemos una gran oportunidad de estar todavía en compañía de estas personas que a través de su estudio, de su práctica generan ese camino en su propio continuo mental Y en cuanto al último aspecto de estos dones o de estas oportunidades es que existe todavía una preocupación por los demás Es decir, si una persona quiere encaminarse a la práctica necesita de condiciones favorables, necesita de comida, de ropa, de casa, de condiciones favorables que sustenten su vida y así pueda continuar con su práctica Por lo tanto necesitamos de personas que proveen comida, ropa, de casa, es decir necesitamos de benefactores también que movidos por ese deseo también de beneficiar y ayudar Apoyan a que otros se involucren completamente en su práctica En realidad todo esto también es movido por esa compasión, ese deseo de beneficiar y ayudar por las dos partes, tanto del benefactor como del practicante En ese sentido pues somos muy afortunados de tener todas estas condiciones y que no es fácil tener todas estas 10 oportunidades o dones y estas 8 libertades Porque tener un renacimiento humano está dentro de lo que son los renacimientos superiores Aunque dentro de los renacimientos superiores es el inferior, quiere decir que hemos acumulado condiciones o acciones buenas para obtener un renacimiento humano Pero no solo tenemos un renacimiento humano sino que además un precioso renacimiento humano Lo que hace es que debimos haber acumulado no solo con acciones virtuosas sino acciones virtuosas muy muy buenas Acciones que con una conducta pura que nos traiga como resultado este precioso renacimiento humano con estas libertades y con estos dones Se dice que tener un precioso renacimiento humano es difícil en cuanto al ejemplo Y lo del ejemplo está explicado en el texto de Lambrin Dice Rinpoche no hay necesidad de explicárselo porque probablemente todos ustedes lo han leído Es difícil de obtenerlo en cuanto a las causas que se necesitan para tener este precioso renacimiento humano Como ya se mencionó se necesita haber cultivado una conducta muy muy pura para poder y obtener este precioso renacimiento humano Y también es muy difícil de obtenerlo en cuanto a los números porque hay más cantidad de seres de otros renacimientos que humanos No, no, no dice Pero cuando se dice que los jóvenes de la piscina de la piscina no venían para tener un precioso renacimiento y además de que el pueblo de la piscina no llueva Pero eso es que el pueblo de los jóvenes de mi familia Si son 3 milano de creación nuestro rees Entonces ya que el pueblo de los jóvenes de esa familia Você vai ver que en día TNUO me eleva, o que se llama pinche? La verdad, yo tengo que la palabra ter faith de ser feliz, Y dice tanto en día, si no me he entendido, Entonces aquí está mandando una TV, No me he entendido y si no me he entendido, No lo he entendido, No lo he entendido y no me he entendido. y es que tener un precioso renacimiento humano es tan difícil de obtener que hace tan valioso el obtener este precioso renacimiento humano porque gracias a este precioso renacimiento humano podemos lograr objetivos muy muy grandes pero el no obtener este precioso renacimiento humano también nos lleva a cometer faltas muy graves es muy beneficioso obtenerlo y muy grandes desventajas de no obtener este precioso renacimiento humano y es que es tan valioso este precioso renacimiento humano tener este cuerpo con estas condiciones con estas libertades con estos dones no sólo para nosotros mismos sino también para los demás es muy significativo y beneficioso obtener este renacimiento humano para nosotros mismos tiene mucho significado porque gracias a este renacimiento humano podemos conseguir lo que nosotros deseamos incluso aquellas condiciones favorables de esta vida también las conseguimos gracias a este precioso renacimiento humano pero lo más importante es que a través de este renacimiento humano nosotros somos capaces de crear las causas para un mejor renacimiento hacia el futuro por eso para como propósito hacia uno mismo nos trae grandes beneficios porque no sé gracias a un precioso renacimiento humano nos podemos asegurar un buen renacimiento en el futuro o incluso incluso para nosotros mismos podemos liberarnos por completo de este de esta existencia cíclica pero también tiene un gran significado en relación hacia los demás porque así como podemos cumplir nuestros objetivos gracias a este precioso renacimiento humano también podemos cumplir nuestros objetivos en relación a otros si nosotros queremos liberar a otros de la existencia cíclica si queremos llevarlos a un estado superior iluminado lo podemos lograr gracias a tener un precioso renacimiento humano por eso tiene un gran significado el poder lograr obtener este precioso renacimiento humano y grandes grandes desventajas en no hacer uso de esta maravillosa oportunidad entonces nos damos cuenta de cómo a corto plazo es tan tan beneficioso porque en esta vida en la próxima vida nos trae grandes beneficios gracias el tener un precioso renacimiento humano pero también nos damos cuenta de que a largo y a muy largo plazo también el tener un precioso renacimiento humano es muy favorable porque nos ayuda a cumplir nuestros objetivos tanto a corto como a largo plazo entonces nos vamos a tomar con este minuto necesarios de los�as desastros y no tenemos que descargarlo pero no tenemos un truco en ningún técnico lo general por eso que nos voy a cumplir nosotros de losULLAR en temas de los ingenieros que nos ponemos la comprensión en distintos pero協定 nosunder Kylie, nosotros nos ponemos el truco de los ingredientes nosotros nos ponemos el truco de las personas, mientras se nos ponemos un truco de atención pero no tenemos un truco de los ingredientes, nosotros sabemos que nosotros nos ponemos los objetivos se puede realizar una sonrisa. Si pudiertan ser la única es que si no se encuentra con nuestros países, si no sobren a los que han ayudado, se toquen a los que están haciendo los sectores. En el caso de los sectores de los sectores contratữa, se Eigenar la vida está construida, se ejecuta, se ejecuta, y luego, a los sectores de los sectores de los sectores y los pasados de 45 años, y los pasados de descanso de 15 horas, son los pasados de la gente. El derecho a las personas que tienen que hacer porque la gente llegue en el futuro. Y es que nos trae tanto beneficio Tanto a corto como a largo plazo A largo plazo cumplir todos nuestros objetivos Pero también a corto plazo Al tener un renacimiento humano Ahora también nos beneficia Porque nos ayuda a superar de la mejor forma Todas las situaciones difíciles o problemas A los que nos enfrentemos Por eso tiene un gran significado El poseer un precioso renacimiento humano Y además reconocemos que Así como nosotros todos los demás seres Cualquier ser, sea cual sea Busca la felicidad No quiere sufrir Y todos, todos los seres Buscan esa felicidad estable, duradera Que no cambia, que no se transforme En sufrimiento Sino que sea lo más estable y duradera posible Y eso lo podemos lograr Gracias a este precioso renacimiento humano ¿Por qué? Porque sabemos que todo el sufrimiento Que nosotros experimentamos Al tener este precioso renacimiento humano Lo reconocemos Y también podemos ser capaces De destruir este precioso renacimiento Destruir este sufrimiento Y con este precioso renacimiento humano No solo destruir el sufrimiento Sino incluso alcanzar el estado perfecto Y completo de un Buda Y eso es gracias A este precioso renacimiento humano Y si nosotros nos ponemos a analizar De donde provienen nuestros sufrimientos Nos damos cuenta de que principalmente Provienen de nuestra mente Es de nuestro... Cuando nosotros lo analizamos Nos damos cuenta que es de nuestra mente De donde surge el sufrimiento Y también desde nuestra mente Puede surgir la felicidad que nosotros buscamos Hablamos de las enseñanzas Mahayanas De la importancia de practicarlas Y son importantes porque nos ayudan a transformar nuestra mente Nos damos cuenta que si continuamos con esta mente Estamos creando causas de sufrimiento Y nosotros no queremos seguir sufriendo Y gracias a estas enseñanzas A la posibilidad de transformar nuestra mente También nos damos cuenta de que nosotros Somos capaces de destruir nuestro sufrimiento Al destruir las causas del sufrimiento Cuando destruimos las causas Entonces el resultado del sufrimiento Ya desaparecerá Y todo esto es gracias a tener este precioso renacimiento humano Por eso se habla de que Este precioso renacimiento humano Con libertades y dones Tiene un significado enorme Es muy importante Quase el formato que le dijeron Entonces si uno se le dice Que después de que Vivemos a los trabajos Quase el rey Que después de que Suora los trabajos Mu야 Y lo esperamos Que después de que Quase el rey Quase el rey Quase el rey Número Cuando la vida Quase el rey El rey Quase el rey Quase el rey Quase el rey Quase el rey Estamos creando Tu rey Tu rey Tu rey Tu rey Tu rey El gobierno de Francia se oye a la gente, se puede decir que era una buena idea. Llevamos el gobierno de Francia, y la gente se va a la gente. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. y cuando se escuchan los que nos gustan mucho, y si nos gustan mucho, entonces vengan los que les gustan mucho, si nos gustan mucho a todos los que les gustan mucho, ya que vengan los que nos gustan mucho, a la gente ha terminado y se metió a un control. En realidad, la gente que dice que se ha hecho en un sobreviviente de sus siglos, así pueden estar en un desastre en un de las partes y dejar la vida de tus sal trotzdem a la gente la gente dice que dice que yo quiero dar cuenta de que te tengo que ver, le digo te quiero que tu quiero nadar. Todas las Drives tienen que saber, como dijeron que las leyes que están haciendo los tiendres, la gente empieza a la misión, de la gente empieza a los tiendes, y cuien tú quieres que diera una vida de los tiendes, Además, si, si, no, 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 no. Si, no, 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 no. Pero si, no, 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 no. Los niños no les gustan, no les gustan, no les gustan, no les gustan. device no les gustan. Cuando lo善uel se le genera, sonadas, los niños se lo han escuchado, dice, entonces, ningú meций se tomben y ellos sumbo! El sumbo tiene alack 139, decirle que tiene que rápida, se Rede deографiz�an running como en mar la experiencia de montaje Es un tipo de miente y es que estábamos ahora hablando de este texto de una luz en el camino y en este texto nos están explicando cómo el Sutra y el Tantra no son prácticas opuestas sino que de hecho se necesita la una también de la otra y que también nos explican que tanto las enseñanzas del Sutra como la del Tantra son enseñanzas que vienen del propio Buda eso lo pone muy claro dentro del texto de una luz en el camino pero también Lambrin principalmente entra dentro del aspecto del Sutra y ahí nos está hablando de cómo bueno primero hay que reconocer este precioso renacimiento humano y cómo es tan beneficioso porque si a fin de cuentas lo que buscamos es eliminar nuestro sufrimiento pues nos damos cuenta que gracias a este precioso renacimiento humano podemos eliminar el sufrimiento tanto a corto como a largo plazo es decir, el sufrimiento de ahora gracias a un renacimiento humano podemos también eliminarlo y con la práctica no sólo eliminar este sufrimiento sino también los sufrimientos en el futuro al alcanzar la liberación y eliminar por completo todo tipo de sufrimiento por eso nos damos cuenta de que con un precioso renacimiento humano tenemos grandes beneficios porque somos capaces de aplicar las enseñanzas y así eliminar por completo tanto a corto como a largo plazo lo que es el sufrimiento además con un precioso renacimiento humano como el que tenemos hay muchísimas oportunidades para acumular virtud de una forma muy sencilla como por ejemplo cuando hacemos el ofrecimiento de mandala incluso cuando hacemos el ofrecimiento de mandala corto que son sólo cuatro líneas se dice que cuando uno recita con muy buena motivación esta oración de ofrecimiento de mandala uno puede renacer como rey con condiciones muy 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 favorables entonces, ¿por qué? porque estamos ofreciendo las cosas más maravillosas las mejores cosas incluso estamos ofreciendo cosas tan maravillosas como una tierra pura de los budas y todo eso lo estamos ofreciendo lo estamos visualizando y si os dais cuenta no tardas nada en recitar y visualizar lo que es el ofrecimiento de mandala sin embargo, en ese poquito tiempo que lo haces has acumulado enorme cantidad de virtud y todo ha sido posible a que tenemos un precioso renacimiento humano que tenemos las condiciones favorables para hacer esta recitación, esta visualización y generar una motivación correcta se dice también que gracias a este precioso renacimiento humano tomas refugio generas la mente suprema de la bodhichitta y es que con este nosotros hablamos estamos hablando desde el aspecto de las enseñanzas del vehículo Mahayana entonces tomar refugio no sólo estamos tomando refugio para nosotros mismos sino que reconocemos nuestro sufrimiento los tormentos lo insoportable de estar en este océano de sufrimiento pero no sólo nosotros sino todos los seres estamos deseosos de liberarnos de sufrimiento entonces por eso tomamos refugio en las tres joyas reconociendo ese poder esa capacidad que tiene de liberarnos de sufrimiento y de liberarnos de renacimientos en los reinos inferiores y esto sólo lo hemos podido hacer gracias a tener un precioso renacimiento humano y es que con un renacimiento humano por una parte te ayuda a liberarte por completo de los reinos inferiores así que cumples tu objetivo de una forma individual cumples tu objetivo de liberarte de los infiernos pero también gracias a este precioso renacimiento humano puedes lograr tu objetivo de liberar a otros del sufrimiento por ejemplo cuando practicamos el tantra en donde nos visualizamos como la deidad de Chen Resi sólo lo podemos hacer gracias a tener un precioso renacimiento humano y poner en prácticas esas enseñanzas tántricas que están dentro del vehículo Mahayana y es que cuando gracias también a un precioso renacimiento humano puedes generar la mente suprema de la Bodhichitta que es la entrada al vehículo Mahayana y así llevar a cabo la práctica tántrica en la cual te conviertes en la propia deidad visualizas a la deidad como por ejemplo te visualizas a ti mismo como Chen Resi y tiene es tan poderosa que tiene el poder de que cuando la haces correctamente entonces por una parte tú te estás liberando de renacimientos desafortunados y estás creando las causas para la iluminación pero también estás ayudando a otros a liberarse de los infiernos y alcanzar la liberación ¿por qué? porque cuando tú realizas una práctica tántrica de un modo correcto entonces cualquiera que te ve está eliminando las causas para renacer en los infiernos cualquiera que te escuche si tú te estás visualizando como Chen Resi si tú te vuelves la deidad de Chen Resi por decir una deidad entonces quien te escuche quien te vea quien tenga relación contigo está rompiendo está rompiendo con esos renacimientos inferiores ya no renacen los reinos inferiores así es tan poderosa esta práctica porque puedes ayudar a otros a liberarse de los reinos inferiores y todo esto es gracias a tener un precioso renacimiento humano si no tienes un precioso renacimiento humano no puedes llevar a cabo estas prácticas por eso nos damos cuenta como con un precioso renacimiento humano podemos destruir nuestras propias causas de sufrimiento y también las de los demás y crear nuestra propia felicidad y la felicidad de los demás además hablando de la persona de capacidad inferior que es aquella que busca la liberación esta liberación se consigue cuando desarrollamos la visión correcta de la realidad pero esta visión correcta de la realidad solo se obtiene como ser humano con un precioso renacimiento humano y es así como logramos liberarnos por eso entendemos como está todo el poder está en nuestra mente y podemos trabajar con nuestra mente al tener un renacimiento precioso renacimiento humano así que nos damos cuenta como nos trae tantos beneficios tanto a corto como a largo plazo no En el caso de los 11 años, debe de ser el terreno de sus trabajos. la persona que es muy ríos y la persona que tiene que ser a la gente para una persona que hace que se quede y si lo que hace un poco es que no es que no lo que hace eso es que la gente se sabe si se sabe esto eso es lo que dice En el interior, los niños están utilizando las cadenas de ellos. Las más grandes que tienen la educación de sus padres y los niños se encuentran. En el interior, los niños están utilizando las cadenas de las cadenas de las cadenas de las cadenas de ellos. La idea de los que se pueden dejar de hacerse el tema, como pueden hablar. La idea es que los niños son los que están mirando, los que están mirando son los que están mirando. Entonces, los que están mirando, Los que están en español, los que están en el futuro en el mundo, los que están en español son los que están mirando. En el caso de que el gobierno se le gustó, el gobierno de la provincia, se le gustó un poco. Cuando el gobierno de la provincia, se le gustó mucho, Hablamos de este precioso renacimiento humano que es tan beneficioso tanto a corto como a largo plazo y es que podemos obtener grandes beneficios gracias a este precioso renacimiento humano como por ejemplo lo que se mencionaba hace un momento hacer el ofrecimiento de mandala no tardamos nada en hacerlo y los beneficios que obtenemos son enormes al igual que hacer postraciones solo podemos hacer postraciones gracias a tener este precioso renacimiento humano este cuerpo humano nos ayuda a hacer postraciones y acumular grandes méritos grandes virtudes y también podemos hacer ofrecimientos cualquier cosa puede ser cualquier cosa que puede ser ofrecimiento y lo podemos ofrecer porque tenemos un precioso renacimiento humano incluso también gracias a tener un precioso renacimiento humano podemos proteger la vida de otros animales por ejemplo cuando un animalito cae en el agua y nosotros hacemos un pequeño movimiento con el dedo y le estamos salvando la vida esa es una acción pequeñita muy pequeñita que no duró nada no tomó mucho esfuerzo hacerla sin embargo es una acción de enorme magnitud en el sentido de los beneficios que nos traen son enormes y solo lo hemos podido lograr gracias a tener este precioso renacimiento humano podemos proteger esa vida no nos tardamos nada en poderla hacer y gracias también a este precioso renacimiento humano podemos hacer recitaciones de mantras cuyo sonido es muy profundo y nos damos cuenta que los animales no pueden recitar mantras por más que les digamos y les enseñemos no pueden recitar mantras solo los seres humanos son capaces de recitar mantras y nosotros tenemos la oportunidad de recitar estos mantras que nos traen enormes bendiciones que son palabras muy profundas también podemos analizar escuchar palabras con mucha profundidad con un gran significado podemos lograr escucharlas y entender y analizar también como seres con un precioso renacimiento humano tenemos esta gran oportunidad de meditar meditemos en lo que meditemos si estamos hablando principalmente del vehículo Mahayana si meditamos en la práctica del Tonglen del dar y tomar incluso uno, dos, tres minutos no más eso nos trae beneficios tan grandes como el espacio y también nos ayuda a purificar negatividades muchísimas negatividades al igual que otra práctica muy sencilla que no tardamos nada en realizar que es la paciencia cualquier momento que nosotros generemos paciencia es algo maravilloso y nos ha dado muchísimos méritos muchísimos beneficios inimaginables acumulamos mucha virtud y purificamos mucha negatividad también como seres humanos podemos analizar y pensar acerca de la vacuidad incluso un momento muy pequeño cuando nosotros nos planteamos la vacuidad nos analizamos la realidad que aparece ante nosotros no tardamos a lo mejor no lo hacemos durante un momento muy largo sino un momento muy pequeñito que nos planteamos la vacuidad que analizamos la vacuidad eso ya son grandes méritos grandes beneficios los que obtenemos y todo eso es gracias a tener un precioso renacimiento humano son muchísimos los beneficios que podemos obtener nosotros todo esto no tardamos nada en hacerlo nos ayuda a abandonar por completo lo que gracias a un renacimiento humano podemos beneficiar a muchos seres abandonar por completo el samsara y nosotros como seres humanos por ejemplo podemos obtener todas estas bendiciones estos logros como seres humanos y además también al ser humanos tenemos la posibilidad de que cuando estamos haciendo otra actividad como por ejemplo acostarse andar comer dormir etc son actividades diarias pero si nuestra mente está enfocada en la práctica estamos haciendo que esa práctica que parece ordinaria se vuelva toda una práctica para acumular virtud y todo esto todo esto es gracias a que tenemos un precioso renacimiento humano y hay que darnos cuenta del gran significado y la gran oportunidad que tenemos y lo difícil que es obtener un precioso renacimiento humano con estas libertades y dones nos vemos Esto es un niño que si entiende el niño es que se ha estudiado o no si usted consigue a tu medicación. Esto es un niño que siempre lo más os queda. Y el niño les dice que son yo no soy nadie que con la madrisa. Eso es un niño que los hijos con el hijo. Sonido que ha estudiado y que con la madrisa. Si te puedes ver en la madrisa, está muy bien. Ya tú tienes que hacer cosas con su espíritura. y así, dices, entonces, Dice, a todos ustedes tienen que estar en la paz quienes necesitan para hacer las cosas que sonas son la que tienen sus proponen a la gente que es la de las cosas que tienen y a ustedes... Entonces, si se le ha dicho, que no se le haya dicho, o si le ha dicho, no se le ha dicho. Entonces, no se le ha dicho. Entonces, no se le ha dicho. la gente te hace que la gente lleve de los años 20 años y detrás de ustedes que tienen un año él no no entonces Entonces tienen este camino... Péjúo, ¿verdad? 子a y creyó que sigue, no tienen nada. No tienen nada, el cual aparece en la mano. Péjúo, ¿verdad? Los agresos sonidos. Pero el uso de la gente quiere 32 mil personas. Cuando habla, a la gente de Belas, los pedazos están. Péjúo, ¿verdad? Ya están? Están oci为an. No, 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 no. Entonces eso la gente dice que sí, no se acerquee. Creo que tiene que decir que no se acerquea desde que toko, no se acerque. Entonces, esto dice que no se acerquee de los regalos de kinder, Entonces decía de que nadie se acerquee, Entonces, la gente en la ciudad de Tocca, se mantiene con la gente, se preocupa con el gobierno. No hay ninguna de las personas, y luego se vuelve a la ciudad, se vuelve a la ciudad de Tocca, se vuelve a la ciudad. Cuando llegamos a la ciudad, se ve a la ciudad de Tocca, se vuelve a la ciudad. Sincre. Nuestra situación tras la humanidad del estado. Aquí, eso dice que voy a hablar con tus atropeas. Entonces, sé de qué壮? Chico dice, si tiene que dar vuelta, entonces, tú debes dar vuelta, metálicos a 100.000.000.000.000.000, aquí, aquí, Si me está preguntando, si me damos aquí, monstruo, Si me lo ha dicho mejor, aquí lo diríamos de ellos. Entonces, en el texto de Lambrin nos hablan del precioso renacimiento humano y nos hablan del gran significado que tiene la gran oportunidad que nos da al tener este precioso renacimiento humano pero también lo difícil que es obtener este precioso renacimiento humano precisamente por el gran beneficio el que gracias a un precioso renacimiento humano se pueden cumplir grandes objetivos las causas para obtener ese precioso renacimiento humano con estas libertades con estos dones con esta gran oportunidad son causas que son también difíciles de acumular que requieren de causas muy buenas para poder obtener este precioso renacimiento humano por eso también se dice que es difícil de obtener también debido a las causas que se requiere para obtener un precioso renacimiento humano se recuerda lo difícil que es obtenerlo, lo valioso que es este precioso renacimiento humano pero también en tercer lugar se recuerda que este precioso renacimiento humano no dura para siempre y es ahí cuando entra el tema de la impermanencia y la muerte no importa que uno piense en la muerte o no piense en la muerte da igual, la muerte nos va a venir a todos no porque tú no te plantees la idea de la muerte, la muerte no va a venir la muerte nos viene a todos entonces es mejor prepararnos para ese momento de la muerte es mejor que nos planteemos la idea de la muerte porque cuando nosotros reflexionamos en la muerte entonces nos damos cuenta de la necesidad de utilizar nuestro tiempo ahora por un lado nos damos cuenta del precioso renacimiento humano y de la gran oportunidad que tenemos y al recordar la muerte es como darnos ese pequeño empujón para decir ahora es cuando tengo que practicar tengo algo muy valioso, no debo desperdiciarlo va a ser muy decepcionante que teniendo algo tan valioso como este precioso renacimiento humano a fin de cuentas no lo utilice y no haya sacado el máximo provecho por eso trae muchos beneficios el poder plantearnos la idea de la impermanencia y de la muerte porque es lo que nos ayuda a no desperdiciar el tiempo y trabajar ahora nos da esa urgencia de practicar, de utilizarlo porque nos damos cuenta de que no va a durar no va a durar mucho tiempo entonces no desperdiciemos esta oportunidad con otras cosas y para esto Rinpoche ha dado un ejemplo imagínense que a una persona le han dado la oportunidad del trabajo de su vida tiene que hacer algo muy muy importante le dan dos días para que demuestre que es una persona capaz de realizar un trabajo muy importante entonces esa persona dice pues ahora es el momento que he estado esperando toda mi vida laboral ahora es cuando puedo demostrar lo buen profesional que soy, el buen trabajador y así obtener ese puesto de director que he estado deseando entonces durante esos dos días que le dan la oportunidad se esfuerza al máximo para demostrar lo capacitado que está en ese puesto y si a una persona le dan esa oportunidad de que durante dos días demuestre que es una persona cualificada suponiendo que el jefe, el director no está y que lo ponen en su lugar y que tiene una oportunidad para demostrarlo y dice no mejor me voy a relajar aprovechando que no está el director etc pues nos damos cuenta de que esa persona estuvo dos días en un buen puesto pero al fin y al cabo regresa donde está no supo utilizar esa oportunidad para demostrar lo bueno que era y así obtener un mejor puesto de trabajo esto es un ejemplo muy sencillo, muy vago pero es para darnos cuenta de la importancia ahora tenemos una oportunidad maravillosa y que triste y que decepcionante es que no podamos utilizar y sacar el máximo provecho de esta vida porque gracias a ella nosotros podemos gracias a este precioso renacimiento humano podemos obtener muchos beneficios tanto a corto como a largo plazo pero el recordar la muerte es lo que nos ayuda a ponernos a practicar ahora rápidamente sin demora y poner todo nuestro esfuerzo en ello y a realizar acciones acciones como acciones bondadosas acumular virtud a realizar acciones con una ética correcta a reflexionar en la vacuidad en la bodhichitta podemos hacer muchas cosas y obtener muchos beneficios gracias a este precioso renacimiento humano por ejemplo sabemos que nuestra mente está contaminada por estos engaños y que estos engaños nos llevan a realizar acciones negativas cuyo resultado solo va a ser de sufrimiento pues ahora con este precioso renacimiento humano tenemos la oportunidad de por fin liberarnos por completo de los engaños destruir los engaños al destruir los engaños estamos también destruyendo los resultados de estos engaños que son el sufrimiento y al darnos cuenta de que es ahora cuando tenemos esta oportunidad para destruir por fin la raíz de todo nuestro sufrimiento pues entonces con mayor entusiasmo ponemos todo nuestro esfuerzo para realmente obtener estos resultados estos grandes resultados y entonces cuando llegue el momento de la muerte no vamos a sentir arrepentimiento porque sabemos que hemos utilizado nuestro tiempo de la mejor forma posible y es precisamente porque hemos recordado la muerte y nos ha impulsado a practicar esforzarnos y así cuando llegue el momento de la muerte no sentimos arrepentimiento de lo que hemos hecho incluso si se es un practicante superior que ha toda su vida ha practicado las enseñanzas entonces sabe lo que va a venir después de la muerte de hecho está está muy contento de que va a venir porque es como su gran oportunidad de hacer un buen uso de esa estamos hablando de practicantes muy avanzados de hacer un buen uso de esa oportunidad en la que llega la muerte y puede avanzar rápidamente en el camino pero bueno si no es si no se es un gran practicante pero por lo menos alguien que ha acumulado virtud tratando de aprovechar este precioso renacimiento humano cuando llega la muerte no tiene arrepentimiento se siente complacido con lo que ha hecho una persona que no se plantea la idea de la impermanencia y la muerte y por lo tanto no puso la energía en aprovechar este precioso renacimiento humano entonces cuando llega el momento de la muerte va a sentir mucho arrepentimiento se va a dar cuenta de que no supo aprovechar el tiempo y esa gran oportunidad se va a dar cuenta de que no se va a dar cuenta la persona de capacidad inferior entonces es la que se adiestra principalmente en estos aspectos la persona de capacidad media es aquella que reconoce todos los inconvenientes y sufrimientos que se experimentan dentro del samsara habíamos visto en el texto que la persona de capacidad inferior es aquella que busca ese bienestar dentro del samsara pero la persona de capacidad media se da cuenta de que aunque tenga momentos de felicidad estos no son estables no duran para siempre luego se transforman otra vez en sufrimiento porque reconoce que el samsara sólo es de naturaleza de sufrimiento y por eso lo desea abandonar el sufrimiento y lo que hace es buscar realmente esa felicidad estable que está fuera del samsara por eso el principal objetivo de la persona de capacidad media es alcanzar la liberación del samsara porque es ahí donde realmente encuentra esa felicidad estable y duradera que busca funcionar la fuerza desde el estado de sufrimiento y lo que tiene que pasar a ser una solución con una buena de la cual en un futuro más importante actúa de lo que sea en el que se ha utilizado en el sentido de queственно asimados no funcionan en el Vamos a ver el sistema de la economía. Cuando nos waiten a la escuela, los diferentes personas van a conseguir la economía, los otros están en la economía. Los otros están en la economía, Se puede venir, dicen yährt Christo. Nuestra manera de hacer hasta esto a través de las aspiraciones. Además de que los viejos hasta las aspiraciones y palabras de las aspiracionesbiamos Instead de que dije Dún 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 y Dún Dún partir el sistema se llama un sistema y el sistema que se llama. Si no lo hará, si no lo hará. Si no lo hará, si no lo hará, si no lo hará. La gente no tiene nada. No, 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 no. La gente no tiene nada. No tiene nada. En este momento, la gente que está en la calle, se sabe que no se te hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Una de las personas que se han dado. No, no, no. No, no. que se han tratado sin sentimiento, que se han tratado de cómo se acercan o si hacen eso, no hay que hacer eso, además de que hay que hacer eso, si es que se acercó, lo que se acercó, sino que se acercó, mañana lo voy a estar a los pasos, Siempre que fuimos así. Se le permiten a este más tiempo y respetarse a sus principales. Se cru Francia es una persona confundida en base esquina de retornada à Jesus. Bueno, la persona de capacidad media, como estuvimos viendo, es aquella que principalmente medita y reflexiona en las desventajas del samsara. Se da cuenta de que el samsara solo es de naturaleza, de sufrimiento. Así que la persona de capacidad media medita principalmente en el sufrimiento, en el sufrimiento del samsara, en la impermanencia también medita. Y entonces sabe que el samsara solo es de naturaleza el sufrimiento y entonces al reconocerlo busca la liberación. Porque si realmente se busca esa felicidad estable, duradera, no existe dentro del samsara. Por eso la persona de capacidad media quiere liberarse por completo del samsara, porque una vez que se libere del samsara, se está liberando del sufrimiento. Y es entonces en la liberación donde encuentra esa felicidad estable y duradera que tanto desea. Para ello, la persona de capacidad media necesita desarrollar esa visión que comprende la realidad, porque es a través de esta visión correcta de la realidad, como corta por completo con el samsara y así alcanza la liberación. Esa felicidad estable y duradera que tanto busca. Entonces, sabemos que la persona de capacidad media reflexiona principalmente en el sufrimiento, porque esa es la naturaleza del samsara. Sabemos cuáles son los sufrimientos de los humanos, sabemos que hay sufrimientos en los diferentes reinos de existencia. Hay diferentes tipos de sufrimiento, pero si nosotros lo resumimos mucho, esos sufrimientos, hay una presentación en tres de los sufrimientos. ¿Qué es el sufrimiento del sufrimiento? El sufrimiento del cambio, el sufrimiento compuesto que lo abarca todo. Cuando hablamos del sufrimiento, el sufrimiento es muy sencillo, todos lo comprendemos, incluso los animales también saben a qué se refiere. El sufrimiento del sufrimiento es cuando tenemos un dolor, un malestar, ese lo reconocemos inmediatamente como sufrimiento, al igual que un animal lo reconoce como sufrimiento. El sufrimiento del cambio, eso no lo reconocemos inmediatamente, solo lo reconocemos a través del análisis. Cuando nos damos cuenta de que incluso eso que llamamos bienestar, también es sufrimiento. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mucho tiempo sentados, llega un momento en que nos apetece pues estirar un poco las piernas y andar. Y entonces comenzamos a andar. En el momento aparentemente parece un bienestar, un placer, pero luego vuelve lo que es el sufrimiento. Porque si realmente fuera algo placentero por sí mismo, es decir, si fuera de naturaleza placentera, cuanto caminemos más felices y más placenteros sería. Pero sabemos por experiencia que entre más andamos, luego llega un momento en que necesitamos sentarnos. Y otra vez nos sentamos, un sufrimiento fuerte o más manifiesto que es el de estar andando, se tranquiliza, pero el sufrimiento de estar otra vez sentado empieza otra vez a tomar fuerza. Entonces, si estamos sentados mucho tiempo, queremos andar, pero después de estar andando mucho tiempo, queremos otra vez sentarnos. Ese es un sufrimiento del cambio. Otro ejemplo, a lo mejor tenemos mucho frío y la estamos pasando mal, se experimenta ese sufrimiento del frío y se busca el sol, se busca un lugar caliente. Porque estás en ese lugar caliente, el sufrimiento del frío está desapareciendo, pero el sufrimiento del calor se está comenzando a manifestar. Porque no puedes estar tampoco, estar mucho tiempo debajo del sol, porque otra vez necesitas buscar el frío. Y así estamos, cambiando de frío a calor, de estar de pie a estar sentados. Y ese es el sufrimiento del cambio. Porque aunque aparentemente parece un placer, una felicidad, es una felicidad contaminada, porque está dentro el samsara. Es una felicidad contaminada porque en realidad también involucra sufrimiento. Si no fuera una felicidad contaminada, entonces entre más tiempo hiciéramos esa acción que nos produce placer, más placer y más felicidad nos produciría. Pero sabemos que no es así. Después de un tiempo nos cansamos y buscamos otra cosa. Y es porque ese que llamamos placer, a fin de cuentas, también es sufrimiento. Luego, por último, tenemos el sufrimiento compuesto que lo abarca todo. Este sufrimiento, pues el solo hecho de tener los agregados es sufrimiento. Hablamos del precioso renacimiento humano, de lo maravilloso que es tener esta forma humana, este aspecto humano, con estas libertades, con estos dones. Pero este agregado, este agregado de humanos, también lo hemos tenido debido al samsara. Estamos todavía dentro del samsara. Entonces, estos agregados que también son producidos dentro del samsara, son de naturaleza de sufrimiento. Son sufrimiento. Aparentemente no parecen ser de sufrimiento, pero estos agregados son agregados contaminados, están dentro de samsara y su naturaleza también es de sufrimiento. No, 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 no. Los ingresos son tiempo que el otro, en el principio se generó sin toda la historia, sin que no, 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 no. No, 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 no. La historia de que no es posible Las personas que nos están presentes, no tienen que tener una energía. Llegarse, la economía, la economía, la economía de los problemas, lo que generamos, porque se ve que la economía se vendían, en esta experiencia, lo doguares. Los Estados Unidos acercan los derechos. Fíjense, los que nos guían en este país, la economía y los que creían en este país, suscríbete al canal y suscríbete al canal de YouTube. el Rinpoche está explicando que los agregados contaminados son de naturaleza de sufrimiento ¿por qué? porque estos agregados contaminados son creados debido a los engaños y al karma debido al karma y a los engaños nosotros tomamos estos agregados y si reconocemos que el karma y los engaños es algo muy negativo entonces el resultado de estos también va a ser muy negativo si reconocemos que el karma y los engaños solo nos traen sufrimiento lo que se crea debido al karma y los engaños también es como resultado de sufrimiento entonces debido al karma y a los engaños nosotros nos vemos forzados a tomar renacimientos a tomar agregados no somos libres en ningún momento somos libres de escoger nuestros agregados todo es impulsado debido al karma y los engaños y si es creado o impulsado por el karma y los engaños el resultado solo puede ser negativo de sufrimiento y por eso aunque nosotros también no somos libres por una parte no somos libres de escoger estos agregados no somos libres porque se crean debido al karma y los engaños y por lo tanto aunque nosotros no queremos sufrir estamos experimentando sufrimiento no somos libres de creer por ejemplo no queremos envejecer sin embargo nos vemos debido al karma y los engaños estamos envejeciendo no queremos enfermarnos pero nos enfermamos no queremos morir y también morimos no queremos renacer pero seguimos renaciendo todo esto es debido a la fuerza del karma y los engaños y por lo tanto nos damos cuenta que experimentamos sufrimiento todo lo que se crea debido al karma y los engaños es de naturaleza y sufrimiento así que la persona de capacidad media analiza al samsara se da cuenta de que todo lo que está en el samsara es de naturaleza y sufrimiento esto es lo que está analizando y entonces se da cuenta que si sigue movido bajo la influencia del karma y los engaños seguirá experimentando continuamente sufrimiento y entonces viendo todos estos inconvenientes decide cortar de raíz con este karma y con estos engaños y es así cuando corta de raíz con las causas del samsara se ve completamente libre de samsara porque el samsara no es algo que nosotros podamos señalar con el dedo y decir esto es samsara en realidad el samsara es creado debido a nuestro karma y a nuestros engaños cuando destruimos esto estamos libres del samsara no, no pero no no, no, no no, no pero no 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 si Porque son estudios que están en Stone Nutella tienen nelle ná scare abajo Porque son estudios que están intentando enseñarles Nunca está en plática A mantenimiento de estrellas a utilizar son ähnliches Está bienvenido En el caso de que la gente se trata de la gente, la gente se trata de la gente que se trata de la gente que se trata de la gente. En el caso de que no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Cuando se trata de una forma de recuadra, se puede aprender a pasar de una forma de recuadra. Si no es fácil, se puede aprender a que el ambiente se vea. Quiero decir que el ambiente se vea. Se puede aprender a partir de una forma de recuadra. Entonces, todos los eventos se vea, no es que se vea. Pero cuando se trata de una manera de recuadra, el ambiente se vea. bueno pues entonces debido al karma y a los engaños nosotros estamos dentro del samsara si nosotros nos planteamos lo que es el samsara y nos preguntamos bueno qué es lo que nos lleva a estar dentro del samsara que es el que nos está empujando a estar dentro del samsara pues es el karma y los engaños y a quien está llevando dentro del samsara a quien afecta este karma y los engaños pues a nuestra propia conciencia que nos lleva a estar dentro del samsara entonces se dice que nosotros no tenemos libertad ¿por qué? porque mientras seguimos bajo el poder del karma y los engaños no somos libres de escoger nuestro renacimiento por lo tanto podemos renacer en cualquiera de los seis reinos de existencia también podemos debido al karma y los engaños podemos tener los cuatro tipos de nacimientos no estamos decidiendo nosotros estamos bajo el poder del karma y los engaños lo que nos lleva a estar dentro del samsara lo que nos lleva a estar renaciendo y tomar lo que nos empuja a tomar cualquier tipo de renacimiento dentro del samsara cualquiera de los seis reinos de existencia nosotros podemos renacer debido al karma y los engaños y hay un ejemplo que ha puesto Rinpoche es por ejemplo si tenemos un palo enterrado en la tierra ese vendría siendo el karma luego tenemos una cuerda que vendría haciendo los engaños y está esa cuerda tiene atado a un perro entonces el perro lo único que hace si está atado a un palo es dar vueltas y vueltas y vueltas no puede salir de ahí pues así estamos nosotros dando vueltas y vueltas el palo y en la cuerda son el karma y nuestros engaños es que me han entendido y dice así estamos verdad o algo parecido así estamos pero bueno aunque es debido al karma y los engaños el principal lo que principalmente nos lleva a estar atados al samsara son los engaños entonces volviendo a ese ejemplo del palito, la cuerda y el perro si nosotros cortamos la cuerda el perro se ve completamente libre no es que quitamos el palo sino ya con cortar la cuerda la cuerda vendría haciendo los engaños aunque todavía se quede el palo del karma cortar los engaños ya nos libera del samsara porque es lo que en realidad nos está atando dentro del samsara entonces la persona de capacidad media reconoce como dice en el texto ve que dentro del samsara no hay nada agradable, no hay nada bonito, no hay nada ve completamente los aspectos desagradables del samsara y por lo tanto no ve el bienestar o la felicidad dentro del samsara y por eso al ver que no hay felicidad verdadera dentro del samsara lo que más desea es verse liberado por completo del samsara y como se libera del samsara pues eliminando los engaños que es lo que nos está atando en el samsara y como eliminamos los engaños pues desarrollando esta sabiduría que comprende la realidad comprendiendo la falta de existencia inherente la falta de identidad cuando nosotros logramos logramos esta visión de falta de existencia de identidad entonces ya estamos cortando con la raíz del samsara ya nos volvemos completamente libres del samsara y este es el adiestramiento que sigue la persona de capacidad media y dice Rinpoche que ahí lo dejamos que se paga crece que ahora y dice que exactamente la persona que ha hecho wow que se lo hacen y dice que se le vea lo harap tiene una falta de transporte le ha nosotros ya nos va a llevar y dicen que no si nos va a llevar y si nos va a llevar siempre se está esperando la palabra y bueno Rinpoche vuelve con su ejemplo del palito y la cuerda que está atando al perro y lo ha expresado muy bien porque en realidad es el karma y los engaños como eso que nos está atando y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a veces llegas a un punto de que estás un poquito feliz pero otra vez vuelves a dar vueltas vueltas hay momentos que estás peor otros mejor otros peor pero al fin de cuentas mientras sigas atado a ese palo nunca encontrará esa felicidad que buscas o ese perro jamás va a ser completamente feliz mientras sigue atado a ese palo pues así estamos nosotros aunque de repente encontremos algo pues placentero no dura mucho y otra vez volvemos a sufrir y a seguir dando vueltas y vueltas entonces incluso lo podemos ver como humanos experimentamos diferentes tipos de sufrimiento a lo mejor unos unos sufrimientos más intensos otros menos intensos pero a fin de cuentas todos experimentamos sufrimiento algunos experimentan más bien sufrimiento a nivel mental otros sufrimiento más bien físico pero a fin de cuentas no hay nadie que esté atado en el samsara que esté libre del sufrimiento los disuelos, los que estamos viviendo muertos y muchas cosas que tenemos que tener más Melanie, vos dejes que ven y yo meお願いします la verdad es que yo no me voy a dar el principio para que viviesen muchas veces no me voy a dar el tiempo Entonces estoy aquí perdiendo los niños cuando estábamos casando con un niño que estábamos con un niño activado donde se están llegando. Habla en el niño de edad, la pertención, y se hace más muy bien. Los niños se hacen, y se hacen, los niños se hacen. Si se hacen las escuelas, las escuelas y ellas se hacen las escuelas. y la verdad cuando analizamos nuestra situación real en la que estamos nos damos cuenta de que estamos experimentando constantemente sufrimiento no conseguimos lo que deseamos o como sabemos dentro del samsara nada tiene todo es incierto dentro del samsara porque a lo mejor estás en una posición muy alta muy alta pero luego vuelves a caer o aunque a veces aparentemente estás bien estás joven ya te enfermas ya te pasa una cosa ya te pasa otra o aunque incluso tengas poder pues un día de un día para otro puedes perder ese poder y las personas que se juntan luego se tienen que separar siempre estamos experimentando sufrimiento hay principalmente se habla del sufrimiento de que no es el samsara es completamente incierto no hay estabilidad dentro del samsara entonces cualquier aunque aparentemente puede estar muy bien feliz eso se puede desaparecer de un día para otro enfermarse morir etcétera pero lo peor lo peor es la insatisfacción porque mientras estemos dentro del samsara no hay nada que nos satisfaga completamente hay esa insatisfacción y es ese de estar es muy malo porque siempre estamos buscando más más y es gastamos mucha energía tiempo en conseguir algo por fin lo hemos conseguido pero debido a la insatisfacción decimos no no ahora quiero 10 más y te esfuerzo mucho mucho ya lo consigues no 100 sería el tope consigues los 100 luego dices no mil y así te pasas te vuelves un esclavo de tus propios deseos porque te esfuerzas mucho hay mucha energía mucho esfuerzo envuelto ahí para conseguir algo y a fin de cuentas no te sientes completamente satisfecho con eso y por eso buscas otra cosa y otra cosa y así gastamos mucha parte de nuestra vida y de nuestra energía y a ti y gastamos CONNECTADO y gastamos con un barco para que nos estén No solo de esto buscas una vez más en un barco para que nos estén y gastamos un barco para que no se vayamos por las hablas que nos estén Eres un barco para que nos estén Y ya En el barco para que nos estén Chico Paraná entonces lo que nos lleva a estar completamente inmersos dentro de este samsara dentro de todo este sufrimiento, de esta insatisfacción es este oscurecimiento producido por la ignorancia entonces cuando nosotros desarrollamos la sabiduría que comprende la realidad es decir, la sabiduría que comprende la falta de identidad estamos rompiendo con esa ignorancia que es la raíz del samsara estamos hablando que la vacuidad rompe con la ignorancia pero también el poder comprender la vacuidad es gracias a la originación dependiente cuando nosotros nos damos cuenta de que todo depende de causas y condiciones entonces comprendemos también a qué se refiere con que están vacíos de existencia inherente entendiendo uno comprendes el otro y es así como la persona de capacidad media reconoce el sufrimiento desea fuertemente verse libre de ese sufrimiento reconoce que mientras en su mente exista esa ignorancia de esa ignorancia entonces seguirá experimentando sufrimiento por eso su práctica principal se enfoca en desarrollar esa sabiduría que comprende la vacuidad para así destruir por completo la raíz del samsara y bueno pues ya esto fue todo lo que se refiere al adiestramiento de la persona de capacidad inferior y media ya mañana pues Rinpoche nos va a hablar sobre la persona de capacidad superior ahora ya no tenemos más tiempo pero si queréis preguntar algo preguntas me gustaría saber si al liberarnos entonces del samsara no acumulamos ningún tipo de karma ni siquiera positivo cuando te liberas del samsara ya no sigues acumulando karma de hecho no tienes que esperar hasta liberarte por completo del samsara ya cuando desarrollas esta comprensión directa de la vacuidad ya no creas causas para seguir dentro del samsara ya no hay karma ya no acumulas karma ya no hay karma ya no hay karma bueno, muchas gracias gracias salak 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 Amén. 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 Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.